Soy Diego Sanasi y esto es NBA Style. Durante el NBA All-Star Weekend, Damian Lillard y Adidas develaron el Dame 9 en un tono rojo con negro muy, muy bonito. Como lo pueden ver, trae la marca por afuera, todas las tres rayas de cada lado, el talón acoginado y ese cero en la parte del tobillo. Aún no hay fecha de lanzamiento, pero hay que estar atentos porque es un gran par. En NBAtienda.com tenemos una selección de jerseys espectacular que, la verdad, si no le ponen pausa ahorita al video y van a buscar, tal vez se las voy a ganar yo. Porque tenemos tanto de jugadores y equipos actuales como unas joyas retro como Jordan en los Bulls, T-Mac en el Magic y Ray Allen en los Bucks y muchas, muchas más. Charles Barkley es un jugador que nos marcó a muchísimos fans tanto con su juego como con sus tenis, especialmente el Nike Air Max CB 94. Y una de las mejores noticias que tuvimos es que Nike decidió relanzar este par y ahora se rumora que lo van a volver a lanzar en el Colorway Cool Grey que, como su nombre lo indica, viene con tonos grises, blancos y una combinación con naranja en el tobillo. Increíble. Hace mucho no hablábamos de un Jordan 12, pero esa espera terminó con este modelito que viene en una combinación de colores grises con blanco, un azul lacoso muy bonito y naranja. Pero lo más importante es que trae ese icónico Elephant Print que normalmente lo vemos en un Jordan 3, pero no en un Jordan 12. Y lo mejor, ya lo pueden conseguir, sale a la venta desde el 22 de febrero. Eso fue todo en esta edición de NBA Style. No olviden suscribirse al canal de NBA México en YouTube para más contenido exclusivo y visitar nbatienda.com